Música Yo empecé a trabajar en el vidrio a la edad de 12 años. Mi nombre es Gustavo Calderón. Yo vengo de Guadalajara, Jalisco, México. Soy soplador de vidrio. Un amigo fue el que me introdujo a mí en el vidrio soplado. Música Mi nombre es Octavio Flores. Soy artesano de vidrio soplado. Música Soy de México. Yo empecé a trabajar el vidrio porque me gustó. La primera vez que lo vi trabajar a otras personas me gustó. Música Nuestras piezas las utilizan los restaurantes de sandals. Música Es muy bonito hacer todo ese proceso del vidrio soplado. Música Lo vi y pues dije de aquí soy. Música Y ahora aquí estoy. Música 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 Música